Muy buenos días, Esther. He recibido esta mañana confirmación de mi solicitud de avistad porque eres una persona a la que te veo con cierta frecuencia en la televisión. Bueno, sigo tus comentarios muy acertados y simplemente, bueno, pues disfruto con las tertulias en las cuales tú, digamos, participas. Me pareces una persona muy coherente y eso hoy en día, con los tiempos que corren, pues no es fácil encontrar gente así. Bueno, yo soy un viejo tenor de 67 años que cumpliré en el mes de septiembre, este próximo mes, el día 18, y he tenido la fortuna de ser alumno en el año 72 hasta el 75 de mi queridísimo e inolvidable amigo y maestro Alfredo Krauss. Él me enseñó la técnica del canto que me permite, pues a mi edad, el poder todavía conservar la voz en condiciones dignas. Entonces yo quiero, así como primer contacto, digamos, el regalarte una canción que seguro que conoces, que es la danza de Rossini, que dice de esta manera. ¡Gracias! 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 Cada copia a cerchio va Ya se avanza, se retira Y al asalto tornerá Salta, salta, gira, gira Cada copia a cerchio va Ya se avanza, se retira Y al asalto tornerá Ya se avanza, se retira Y al asalto tornerá C'era, cera, con la bionda Con la bruna va qua e là Con la rosa va a seconda Con la smorta, fermo, sta Viva el ballo a tonno Al fondo d'un re, sono paciá E il più bel piacere del mondo La più cara voluta Mamma mia, mamma mia La luna imeso al mare Mamma mia, mamma mia Mamma mia, si salterá Fring, 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 fring Mamma mia, si salterá Fring, 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 fring Mamma mia, si salterá Ay, 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 la, 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 la de la danza de Rossini, que también le llama la tarantella de Rossini. Espero que te agrade y desde la Colonia, ciudad en la que vivo, te envío un besillo, si me lo permites, con toda mi admiración. Hasta pronto.